¿Cómo le va? ¡Bienvenida! Hola Lorena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Recién entré así directamente. Me encanta. Igualmente di unas pinceladas de nuestra charla del día de hoy, de lo que va a ser este encuentro. Iba anticipando, quizás para muchos, por ahí están ahora como descubriendo esta faceta, ¿no? Que empezaste a incorporar desde la neurociencia, quizás muchos ya te conocían como facilitadora de las constelaciones familiares, pero en algún punto yo sé, Silvia, que todo va unido. En algún punto todo va unido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá, muy agradecida. Lorena, siempre es un placer verte. Así que bueno, muy bien, acá estamos, sí. Sí, de acuerdo con esto. ¿Sabés que iba anticipando? Me encanta, me encanta tenerte porque siempre es un desafío maravilloso y sobre todo es una invitación a lo que vamos a conversar de tu mano y vamos a aprender. Esto de ser plásticos, de saber gestionar, de ser, ¿viste? Esa cosa yo hago así, ¿no? Que tiene que ver con mucho de la rigidez que a veces tenemos en un montón de cuestiones, pero que también tiene que ver con nuestra rigidez en ciertas limitaciones que a nosotros nos autoimpone. Ahora bien, yendo de lleno a lo que es, vamos a hablar de la neurociencia. Es probable, y acá vamos a decir, bueno, debo reconocer que quizás si yo incorporé información de hace un año, ¿hoy ya me quedó caduca, Silvia, esa información? Ah, qué lindo. Bueno, empezamos entonces con la memoria. Bueno, a ver, depende qué información, ¿no? Primero, es cierto que vos estabas mencionando tan cierto, cuando hablabas de la plasticidad y la rigidez, que estás hablando de neurociencia, ya estamos hablando de cerebro puramente. La salud tiene que ver con la posibilidad de ser plástico, ¿no? De aprender cosas nuevas dentro de estos procesos cognitivos. Uno que es muy importante, bueno, es la memoria, ¿no? Una de las, yo digo que hay una pasadela en la ciencia, bueno, en la neurociencia, ¿no? Que es en el hipocampo, que es una estructura que está muy involucrada en esta pregunta que me hiciste, en la memoria, que tiene una forma de caballito de mar, por eso se llama así, este, anatómicamente, tiene esta forma visto de frente, y la amígdala, que bueno, por ahí después vamos, si te parece, podemos también hablar. Entonces, hay distintos tipos de memoria. Una memoria de datos, por ejemplo, el año en que nació mi padre, eso siempre lo voy a recordar, salvo que tenga un deterioro sano, no sé, a los noventa y pico de años, capaz no recuerdo, o que tenga una enfermedad, ¿no? Que sea un deterioro patológico. Ahora, si yo tengo un recuerdo que no es de dato, que es episodico, por ejemplo, qué sé yo, yo hace 15 años tuve un tiempo en Berlín, entonces vos me preguntás cómo fue este día, yo hoy te voy a contar algo, muy distinto a como te lo contaba hace 5 años atrás, y muy distinto a como lo contaba hace 10 años atrás. Y otra información que ya no es importante, caduca. O sea, no es que caduca, se pierde. Y algo muy llamativo es que la neurociencia no puede dar cuenta cómo es que se pierde, a dónde va. Oye, pará, ¿y quién califica de importante o no importante? ¿Qué es la importancia nuestra personal? ¿A eso te referís? Perdón, ahí me perdió un poco. ¿Cuándo dije qué cosa? Que descarta lo que ya no es importante, cuando hacemos el relato y que para uno. Sí, sí, sí. Mira, hoy yo estaba hablando con una persona que tengo que hacer un trámite mañana y me estaba guiando. Y yo le dije esto, mira, yo confío plenamente en vos. No quiero gastar procesos bioquímicos, le dije esto a un abogado. Le digo, lo que voy a hacer procesos bioquímicos en este momento con esta información. ¿Por qué? Porque me ocupa, nos involucra cada dato, cada dato que incorporamos, cada episodio, empieza a generar una red neuronal. Es algo que es maravilloso lo que pasa en nuestro cerebro. Es maravilloso. Entonces se tiene algo que se llama peso sináptico. Hay energía, hay procesos bioquímicos, que son una maravilla. Entonces, a veces es importante no grabar todo y olvidar. Es muy importante olvidar. Mirá, mirá. ¿Y quién es ese proceso de selección? ¿Qué se olvida y qué no se olvida? ¿Hay una parte emocional ahí que es la que determina? ¿O la neurociencia todavía no sabe a dónde va eso? No, esto está claro. En realidad no es que termine o no termina. Yo tengo, por ejemplo, si vos me preguntás, el año en que nació mi papá, o por ejemplo esto, no sé cuándo llegó Colón a América, que son cosas que nos han repetido tantas veces en el colegio, eso quedó muy grabado. ¿Por qué aprendemos a fuerza de repetición nosotros? Hoy hay muchos debates acerca si hay que memorizar en la facultad o no, con el tema de las computadoras. Y sí, hay que memorizar, hacer carne lo que estamos viviendo. Lo que yo decía el otro día, hacerlo sangre, ¿no? Cuando lo confundo conmigo, este autor que tanto a Hellinger también le gustaba, a mí también, que es Rilke, él decía que no se puede escribir un primer verso hasta que yo no lo haga carne. Eso es el recuerdo, lo dice carne. Si yo no tengo experiencia, no lo voy a guardar. Entonces, ahí entra lo que vos preguntaste, la emoción. Y esto que está hoy tan de moda, pero que ya los estoicos trabajaban muy bien, es estar en estado de presencia. Cuando yo estoy en estado de presencia, yo puedo tener posibilidades de recordar, porque hago experiencia. Ahora, si estoy haciendo algo en piloto automático, pensando en otra cosa, no estoy en el presente, no la guardo esa información. Entonces, es maravilloso esto que vos decías al principio, va todo conectado. Y neurociencia es autoconocimiento, porque si hablamos de lo que es la toma de conciencia, lo que es el secuestro a Migdala, por ejemplo, ahí vamos a entender, ah, no, acá freno a tiempo, acá hago tal cosa. Entonces, nosotros, hay una novela de Borges muy bonita, muy bonita, que Funes el Memorioso, que es un hombre que recuerda absolutamente todo, todos los detalles. Entonces, si yo te pregunto, Lorena, ¿qué hiciste hacer vos? Capaz que en cinco minutos o menos me contás, yo también. Claro. Cuando él un día tiene que repetir todo lo que hizo el día anterior, le llevó 24 horas totales, porque recordaba todo. Y eso es terrible. Muere muy joven este Funes. Entonces, nosotros sabemos recordar, pero no sabemos cómo olvidar. Si yo ahora te pregunto por el nombre de tu mamá, vos, ¡pum!, te aparece. Ahora te digo, olvidate. Sí, sí. Bueno, no te vas a olvidar nunca de eso, probablemente. Pero probablemente si te olvides de algún detalle que yo diga, hoy no vas a poder reproducir todo lo que yo diga, ni yo lo que vos digas. Y eso se va cuando vamos a dormir. Es importante el sueño. En el sueño y en el proceso de selección. Ahí me estás abriendo el multitasking. Me estás abriendo 20 millones de ventanas al mismo tiempo. Que esto también me interesa trasladártelo, porque ya mencionaste lo del secuestro de la amígdala, que si bien parece catastrófico ese nombre, pero si es que me está hablando, ahora lo vas a desarrollar, porque es súper interesante. Ahora, esto que también está aceptado socialmente, esto que vos decías, che, estoy en todo, hago de todo, y tengo como 20 pantallas en mi cerebro abierto como si fuera un dispositivo, que tengo una notebook y tengo 20 pantallas al mismo tiempo. Ahora, ¿este sistema operativo que soy yo está capacitado para tener tantas ventanas al mismo tiempo abiertas? ¿No es mejor focalizar en algo que estar con tan... Yo no digo que no seamos capaces, ¿eh? Esto es otra cosa, pero digo, ¿está bien eso? ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque como que hoy aplauden de pie, justamente, y la hago con este, che, esta persona ni descansa, ni duerme. ¿Cuánto debe dormir? ¿Tres horas por día? Por todo lo que hace. Entonces a veces pareciera que es como que aplaudimos ciertas cuestiones que en realidad no tienen un trasfondo de tanto beneficio para nosotros. No, pero aplaudir a una persona así es aplaudir que esté estresada, que viva en estrés crónico. Porque una persona que no duerme bien está en estrés. O sea que tiene muchísimas, muchísimas más probabilidades de hacer un secuestro amigdalino con la persona que descansa. Entonces, la mujer tiene un cerebro, por una cuestión hormonal, tiene más conexiones de un tipo de tejido neuronal, está más preparada para el multitasking, ¿no? Hacer varias cosas a la vez. El hombre es más foco, primero uno, después segundo y tercero. Pero está más capacitado para tareas más de corteza frontal. Si estamos en el presente, sí, no pasa nada. Ahora, si nos vamos en el divague, no nos sirve. Porque no retenemos nada, que al menos no nos interese, ¿no? Hacer experiencia. Pero crecemos y maduramos a través de la experiencia. La experiencia, esto es neurociencia, está comprobado por la neurociencia. Que hacemos experiencia únicamente cuando yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Si no, no hay experiencia, no hay recuerdo, no hay memoria, no hay evocación, no hay crecimiento. Por eso que es tan importante este término, también que a veces trabajamos en las constelaciones familiares, de la toma de conciencia, de la comprensión. O yo insisto mucho, y en esto que vos decías al principio, ¿no? De trabajar con un sistema integrativo, o que todo está unido. Yo siempre digo esto, yo puedo constelar ciertos conflictos. Por lo menos puede constelar una obsesión y ver el intrincamiento con excluidores. Pero después, esa persona tiene un circuito neuronal con cada acto obsesivo que repite, que hay que desmontarlo. Y para eso, como el cerebro no olvida, hay que crear otro circuito. Nosotros, todo lo que hacemos, tenemos circuitos. Vos ahora, para escucharme, estás creando un nuevo circuito con lo que voy diciendo. Y no solo eso, que bueno, llevamos 12 minutos, 8 minutos más, y todo tu cerebro, Lorena, se va a convertir un poquito en mi cerebro. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? ¿Por las neuronas espejo? Sí y no. Por las neuronas, por la identificación, por un montón de cuestiones que están demostradas a través del cine, del arte, que tenemos la capacidad de sincronizar cerebros y corazones a través de la pantalla. Y si fuera presencial, también el sistema inmune. O sea, que si vos te vas al cine y estás al lado de alguien que está alteradísimo, bueno, es una medición que ha encajado de una manera muy estricta, muy, muy, muy de laboratorio, pero se le mide el cómplice a la persona, se te mide a vos cuando entras, se te mide al ratito, y no hay que pasar desorbitante, pero vas a tener variaciones por el humor del que está al lado. Y acá, esto es interesante. Vos sabés que yo hago mucho hincapié cuando doy los cursos en anclar mi imagen. Y no es algo agradable estar dos días en dedos anclados, porque a veces uno, qué sé yo, tiene ganas de estar así. Pero lo hago para facilitar la sincronización de cerebros, para que sincronicen con mi cerebro y les sea más fácil. Y cuando alguien habla, lo anclo para que conecten con esa persona. Por ahí si habla cortito no van a poder sincronizar. Así que pensá, los niños cuando van al colegio, no dicen, guau, ¿no? ¿Cuántas horas está entiendo el cerebro de la maestra? Después se va. Totalmente. Sí, es maravilloso. Qué importancia. Y qué responsabilidad genera también esto, ¿no? En lo común, en lo cotidiano, cuando uno... Mirá, me viene, ¿sabés qué cosa? Algo a la cabeza esto de la hipnosis. Que en algún punto decían que también estamos como hipnotizados. Como que decían que la hipnosis es peligrosamente fácil. Porque en algún punto, cuando yo te estoy prestando atención, estoy como estando en un trado de hipnosis, tal vez, ¿no? Sí, estás prestando atención. Estás haciendo aprendizaje, estás haciendo circuitos neuronales. Puedes tener que ver claro con esto que decís. Por ahí sincronizamos cerebros, ¿no? Sí. Hay una sincronización. Por eso es maravilloso en dos personas, en una pareja que recién se encuentra, la mirada también. La mirada favorece mucho la emoción y la memoria. A través de la mirada se producen cambios hasta hormonales en el otro. ¡Qué maravilla! Claro. A mí me gustó siempre, desde que fui a la facultad, yo estudié en la Universidad Católica y yo dije que me recibí de psicóloga y de filósofa. Porque en esa época teníamos tanta materia de filosofía y teología que en ese momento me aburría muchísimo. Y la teología me aburría, no la filosofía. Y estudié mucho los estoicos. Y todo lo que hoy demuestra la neurociencia, ellos lo decían. El asentimiento, el estado de presencia, moverse en cámara lenta. Yo voy a cambiar estructuras cerebrales, moviendo circuitos cerebrales y estructuras también. A mí les puedo cambiar el tamaño. Como en el secuestro amigualar, ahí lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño. ¿Qué diferencia hay entre sistema y estructura? ¿Cuál es la diferencia? Entre sistema y estructura. Estructura, a ver, el hipocampo tiene una estructura, una formita, ¿no? Que es una formita de hipocampo de caballito de mar. Sí. Si yo trabajo sobre esto, lo voy a agrandar un poquito, ¿no? Entonces, es una estructura, tiene esta forma. Un sistema es la conexión que va a haber entre distintas estructuras. O sea, que hoy ya dejamos de lado el locacionalismo. Bueno, la cosa de la locación, esta amígdala. Hablamos hoy de regiones cerebrales. Porque no es que termina el hipocampo y se acabó el tema de la memoria. No, la memoria está involucrada del hipocampo, está involucrada la amígdala. O sea, son todas regiones. Entonces, hoy ya no hablamos más de lóbulo temporal, lóbulo parietal, sino que hablamos de conexiones y de circuitos. Eso es lo importante. Qué maravilla. Mirá, qué interesante. De todas maneras, creo que hay muy buenas noticias, porque más allá que uno, ahora me lo vas a confirmar vos, viste que siempre se decía que hasta determinada edad uno generaba ciertas cuestiones y que el tema de la memoria, pero me da la sensación que hoy la podés seguir trabajando. Hoy podés, por el hecho de que vos seas grande de manera cronológica, no te impide que vos sigas generando, ¿no? Eso es agradable para saberlo. Qué bueno, Lorena, que hagas estas preguntas. Siempre digo que vos haces unas preguntas que es autoconocimiento. Porque con eso que vos preguntás, bueno, yo voy armando un circuito. Vos lo que estás haciendo ahora es generar un circuito neuronal en mí que yo traigo la información de, por ahí, lo que voy a contestar. Bueno, para arrepentirme la da la pregunta. Que por más que nosotros lleguemos una, no sé, por ahí decíamos en algún momento que no sabíamos que cuando llegábamos a determinada edad de nivel cronológico, bueno, no, las neuronas no se, como que no se renovaban. O las neuronas, sí, no se renovaban. Acá voy a decir algo que por ahí a algunos les voy a dar un susto, ¿no? Pero empezamos a envejecer a los 39 años. Ah, pará, pará, pará. ¿Cómo? ¿Dónde envejecemos a los 39? ¿Qué parte? Todos los tejidos, todo es ese envejecer. Por eso, ¿te das cuenta que la neurociencia es autoconocimiento? Yo tantito de mi vida, ¿por qué hago todo esto? Porque es puro autoconocimiento. Por eso me encanta divulgarlo. Porque uno dice eso, listo. Y ahí va de la mano lo que vos venís diciendo, plasticidad neuronal. Yo puedo seguir trabajando. Pero es muy importante ahora el estilo de vida a partir de los 39. Y no es solo hacer crucigramas, ¿no? Es deporte, ejercitación, baile, desafíos nuevos, aprendizajes. Bueno, proponerme, no sé, aprender esto de física que nunca lo quise mirar. Pero si la plasticidad sigue existiendo y en el cerebro tenemos algo muy bueno. Pues el cerebro empieza a envejecer a partir de esa edad. Y el envejecimiento cerebro es la pérdida de tejido, ¿no? De sustancia gris, de sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, yo por el tipo de actividad que hago a nivel laboral, yo sé que fortalezco mucho el lóbulo frontal. Y que a veces adrede, trato de no grabar muchas cosas que no... Porque sé que no van a ser... No le quiero dedicar peso específico, ¿no? Sináptico. Pero por mi tipo de actividad... ¿Cómo selectiva? Bueno, cerebro selectivo, si no somos frones. Cerebro selectivo. Lo que pasa es cuando es autoconocimiento, uno ya sabe. Yo no hoy que tengo que preparar esto, tengo que dar tal clase. No lo voy a poner peso sináptico en este dato, que lo puedo hacer otro. Pero a conciencia directamente lo hago esto. Entonces, bueno, cuando se hace el proceso... Ahora, en mi caso esto te va a decir, bueno, yo sé que voy a tener que reforzar con la ejercitación física, los aparatos, que a mí me aburren muchísimo. Pero hoy tengo que decir que son necesarios, porque... ¿Qué tipo de aparatos? Aparatos, no sé cómo decirte esto, de espalda... Para la actividad física. Claro, el aparato de gimnasio. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. No, yo pensé que por ahí conectarnos, qué sé yo, con algo... Viste que hoy hay, no sé, máquinas cuánticas, qué sé yo. Sí, bueno, ponele, ponele, ponele. Algunos físicos, ahí está en Alemania, puede haber, en algunos lugares, claro que hay, pero no tenemos acceso a estas barras de... Mi hija es ingeniera y se dedica a esto. Se ríe tanto cuando escucha de las cosas estas cuánticas, cuánticos, todo subatómico. Pero no, no, el aparato físico. Sí, comprendo, comprendo. Desarrollar núcleo. Oíme, y vamos a este desarrollo que hablamos al inicio, esto del secuestro de la amígdala, que, bueno, que ahí estamos, ahí estamos atentos a escucharlo. Ay, qué lindo. Bueno, esto sí creo que es puro autoconocimiento en el sentido... Bueno, pero vamos a... Quiero aclarar de esto, ¿no? Que la amígdala, de la que voy a hablar, es una estructura que está en el cerebro, porque a veces se empieza a contar algo y se creen que son las amígdalas de la garganta. Así que la amígdala es una estructura que está en el cerebro, que tiene la forma de una... Debería tener la forma de una almendra. El tamaño, la forma de tiene. Pero, de acuerdo a cómo yo estímulo zonas cerebrales, puedo achicar o agrandar. Y esto es lo que, bueno, digamos que el iniciador de alguna manera de la teoría neuronal de la neurociencia, Ramón de Cajal, decía que si el hombre se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces digo, propongámonos esto. Ay, es un montón. Por ejemplo... Imagínate la libertad que le estás dando y la responsabilidad que tenemos. Y poder ser artífice de eso. Sí, es realmente grandioso. Para mí, es bueno. Esa es la frase que yo digo. La libertad. ¿No? El conocimiento da libertad. Porque el hijo... El hijo no escuchar más quejas. El hijo ya no vivir inflamada. Y la amígdala en esta sociedad juega un papel fundamental. Entonces esta amígdala... Es importante por ahí aclarar esto. Nosotros tenemos la forma del cerebro que todos conocemos con dos hemisferios, ¿viste? Que van así. ¿No? Para disto sacar. Bueno, todo esto está cubierto. Tiene circunvalaciones. O sea, se mete para adentro. Si uno ve lo de afuera, ¿viste? Que se mete, sale. Todo eso que se mete, sale. ¿Qué sé yo? Está bordeado, está envuelto por lo que se llama la corteza cerebral. Sería como una malla, ¿viste? Que uno se pone en la cabeza. Es la corteza cerebral. Esa corteza es... Yo pienso, yo me doy cuenta, yo tomo decisiones. ¿Sí? Debajo de esta corteza tenemos estructuras de las que no somos conscientes como trabajan. Y este es un gran tema, me parece maravilloso, que da la neurociencia, ¿no? Que no somos conscientes pero están trabajando. Por ejemplo, el núcleo amigdalino. No, ¿no? Ese núcleo entra la amígdala, el hipocampo, bueno, hay otras regiones. Entonces, la amígdala es la estructura como la estrella de la emoción. Y el hipocampo también tiene que ver, es la que más domina la emoción. Mientras que el hipocampo lo que domina es la memoria. Entonces, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo. Yo siempre tomo lo que vos tenés detrás, que bueno, hay las maripositas esas que me encantan, que tenés detrás. ¿No? Esto yo miro las mariposas. ¿Y qué pasa? Esto pasa... El circuito es el mismo. Estoy mirando mariposas o vos tengas ahí justo, no sé, un diario con la foto de una guerra. El circuito va a ser, yo miro, entra por mi nervio óptico, va a la mesa de entradas, que es el tálamo. Y el tálamo es como un distribuidor, ¿no? Entonces, el tálamo pasa al hipocampo. Y caballito de mar, que tiene que ver con la memoria, va, descompone. Entonces, yo digo, ala de mariposa, no sé, hay un jarroncito, hay una de, no sé si está aguda adelante. Descompone partes, pero no pasa más que descompone. Esas partes que descompone y que codifica, se las manda la amígdala. La amígdala tiene una función por excelencia que es darle significado. Dice Damasio, un gran neurocientífico de hoy, ¿no? Que ha escrito libros, que la amígdala tiñe todo con emoción. Se la queda significado. Entonces, yo digo, ah, mariposa, no me pasa mucho. Bueno, esa información, que la, digo, qué bonita las mariposas, sí me gustan, ¿no? Entonces, mi amígdala va a buscar todos los circuitos asociados que yo tengo con, esto mudo mi parte, que yo tengo con las mariposas. Entonces, por ejemplo, recordé, no sé yo, en el parque de mi casa, en primavera, bueno, ahora no se ven tantas, ¿no? Pero en su momento, qué sé yo. Bien, de ahí, la amígdala se lo devuelve al tálamo, ya un poco más armadito. Pero en todo esto solo me enteré, ¿eh? Porque una corteza está abajo. Yo no sé qué está pasando esto por mi cabeza. Yo estaba hablando con vos y seguramente estaba pasando esto con las mariposas. Ahora sí lo estoy diciendo como gente, pero por ahí mucha gente acá también le pasó lo mismo que a mí. Hemos visto las mariposas hermosas que tiene Lorena atrás, se lo manda al tálamo, y el tálamo ahí se lo manda a una estructura que está abajo que se llama hipopo, es más chiquitito, hipotálamo. Y este se lo manda al cuerpo. Y mi cuerpo reacciona ante tus mariposas. Yo todavía no me enteré de nada. Mira qué fuerte. Yo todavía no me enteré. Entonces, como no me enteré, mi cuerpo solo puede reaccionar con emociones. emociones primarias, que son seis. Ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, y me está faltando una. Ira, tristeza, alegría, asco, sorpresa. Bueno, y alguien me la va a escribir, se me está escapando una. Bueno, porque lo maravilloso que tienen estas emociones primarias es que son las únicas emociones que tienen cara. Por eso el cuerpo reacciona y sabe cómo reaccionar, ¿no? Acá y en Japón, si yo estoy en un tren en Japón y hay un accidente, y miro a los japoneses, voy a entender si hay una cara de susto, si hay una cara de sorpresa, si hay una cara de miedo. Ahora, eso pasa en la reacción cuando llega al cuerpo. Después tenemos emociones secundarias o sentimientos, ¿no? La esperada, ¿cuál es la cara de la esperanza? Si yo te digo, ponés cara de sonrisa y alegría, vos ponés cara de alegría, cara de tristeza. Pero cara de esperanza, cara de amor, cara de orgullo, esos son sentimientos. Entonces estamos al cuerpo. Llegaron las mariposas de Lorena al cuerpo y, bueno, en este caso no me van a dar mucha emoción, ¿no? Claramente. Pero, pero no sabemos. Bueno, a mí por lo menos, claro. Bueno, ahí te estás, vos sos una genia, vos te me estás adelantando al secuestro. ¡Exacto! ¡Exacto! A mí no me va a pasar mucho, ¿no? Este, y si hubiera una serpiente, nos notó la pantalla de por medio, ahí sería, ahí vamos a ver. Y ahí, recién, del cuerpo, vuelve al cerebro y llega la corteza singulada por acá arriba, que es la corteza asociativa, y yo digo, ¡ay, estoy mirando las mariposas! En todo ese circuito pasaron 400 milisegundos. ¿Cuánto repetí? ¿Cuánto? 400 milisegundos. Por eso William James decía, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha enterado. Y esto es autoconocimiento. Por eso me encanta dar estos cursos, porque cuando uno toma conciencia de esto, esta amígdala, que yo te decía, esta almendrita, está al servicio, entre otras cosas, de detectar rápido un llanto, de si tengo varias percepciones acá en tu pantalla, percibirse algo es de peligro para mí. Tiene muchas funciones, pero la del peligro. Hemos sobrevivido, hay supervivencia como especie gracias a la amígdala. Porque la amígdala está muy conectada con el tronco, el encéfalo, entonces va a regular, que tiene que ver con la regulación de lo que es la temperatura, los músculos, para que yo pueda responder al ataque y la huida. Y mirá qué sabio que es la naturaleza en nuestro cuerpo, que, voy a poner este ejemplo, si yo estoy en un teatro y suena la alarma de incendio, lo más probable es que por ahí me pare, bueno, no sé si me voy a parar en ese caso, pero que me pare y me vaya, ¿no? O si vos ves que tu hijo está cruzando la calle y viene un colectivo, vas a reaccionar. Fíjate ahí, si vos te pusieras a pensar, ¿no? Bueno, a ver, llega el tálamo, ah, mi hijo está cruzando la calle, viene un colectivo, oh, lo puede matar porque hago corteza. Llega el cuerpo, hasta que vuelve a la corteza, lo atropelló un colectivo. Sí, lo claro. Nuestro cerebro tiene una vía directa cuando la amígdala detecta esto, una vía directa a la corteza, para que yo actúe rapidísimo. Mirá. Entonces, si yo voy caminando con una amiga por una reserva ecológica y vemos un pajarito cantando, prestamos una atención y seguimos hablando. Ahora, si yo veo una serpiente, inmediatamente voy a reaccionar. Es la amígdala la que me hace reaccionar. Y la reacción va a ser siempre es ataque o huida o congelamiento. Atacar, no voy a atacar, lo más probable es que salga corriendo. Y acá está. La amígdala es buenísima para percibir situaciones de amenaza. Ahora voy a ir a esta pregunta que me hiciste antes de estar con tantas ventanas abiertas. La sociedad vive inflamada. O sea, vivimos estresados. Me encanta. Y en la cuestión, me encanta cómo lo decís, la sociedad vive inflamada. ¿Qué es verdad? Claro. Es verdad. Porque, ¿sabes qué más hay todo? El otro día lo hablamos, esto. Hay todo un proceso psico-neuroinmuno, ta-ta-ta-ta, donde se inflaman zonas, donde el sistema inmune de la cumplea construcción antiinflamatoria, porque se inflama el propio, es una rousa que hay de cortisol que muente. Entonces, estamos inflamados. Entonces, estamos en estrés permanente. Entonces, imagínate, si yo estoy en estrés, duermo poco, como vos dijiste, estoy hipervigilante, y voy caminando con mi amiga por la reserva, y veo una víbora, y reacciones algo corriendo. Me sube el cortisol, la migra la hace producir noradrenalina, llega la información a los suprarrenales, que son unas glándulas sombreritas, arriba de los riñones. Porque es un proceso, un despliegue de estrés necesario para huir. Necesario. Totalmente. Sí, claro. Ahora bien. Pero espera, espera, esta cosita quiero aclarar. Y de pronto miro, y no era una víbora, era una cama. Y me comito todo eso. Y ahí viene tu pregunta de las mariposas. Cuando estamos inflamados, el otro me dice, vos me decís, hola, ¿qué tal? Yo, no pasa nada. Mi cerebro se ha dicho, hola, ¿qué tal? Che, sí, hola, ¿qué tal? No pasa nada. Ahora alguien me dice algo desagradable y demás, a veces reaccionamos. Y ahí es cuando hay un periodo, se va a periodo refractario. Cuando yo creo que hay una víbora, yo tengo una respuesta inmediata. Tengo muy poca chance de pensar, porque cuando uno está frente a una larga, o sea, o tu hijo lo van a atropellar, o hay una explosión en un centro comercial, uno no se pone a pensar. Hay una explosión, lo que te decía, entre los 400 milisegundos, uno no lo piensa, reacciona. Y así, ante tu pareja, si te manda un WhatsApp tres horas más tarde, entonces, si no sabemos regular las emociones, entramos en este secuestro migdalino. Entramos en una crisis, y no es de excitación psicomotrica, pero queremos matar al otro. Pero fíjate acá qué interesante lo que pasa. Uno queda con un agotamiento físico, como decir cuánta energía deposité en esta acción, ¿no? Queda como realmente agotado, queda como exhausto después de una situación de ese estilo. Mismo si reaccionó, aunque haya visto una rama y lo confundió con una serpiente. Su acción es la misma, y todo su sistema reacciona de la misma manera, pero realmente uno queda agotado. Totalmente. Cuando uno ve una imagen, una mala, o sea, una noticia que para vos es drástica o catastrófica en televisión. Vos, cuando te apagás el televisor, no estás recordando el suceso, pero tu cerebro le lleva dos horas más seguir con ese proceso de desinformación. Y si vos creíste que viste una víbora y era una rama, o vos creíste que el otro te dijo algo, pero no te lo dijo, vos creíste y todo reaccionás así, vivís generando todo esto que vos acabás de decir. Y esto es estrés. Una cosa es el estrés necesario para huir de una serpiente, pero otra cosa es que me estrese la vida porque vivo de secuestro amigdalino a un secuestro amigdalino. Sí, y ahora es muy probable que para muchas personas se encuentren donde, ah, yo estuve en esta situación. Y no sabía qué nombre ponerlo, no sabía que se trataba de esto y que está comprobado, y cuánto invierto de mí en eso, y por qué quedo agotado después de una situación. Acá hay dos cosas interesantísimas. ¿Qué sucede con eso que la mente es lo mismo ver que imaginar? Ahí está la comprobación. Yo me imaginé que vi una serpiente, ¿entendés? Y sin embargo reaccioné igual. Claro, el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Para el cerebro eso es. Y yo creo que el sistema de creencias también, lo que yo interprete de la realidad. La realidad no es ni buena ni mala. Y ahí hay otra cosa. ¿Qué pasa si yo no tengo incorporado una información previa de una serpiente, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Entendés lo que te digo? Te va a pedir la serpiente. Claro, pero ahí voy. ¿Y si yo soy de otra cultura y por ahí viene la serpiente lo más lindo que puede haber? Te doy un ejemplo hiper drástico, ¿eh? Ah, sí, por supuesto, claro. No va a haber esa reacción. No, no. No va a haber una reacción. Vos fíjate, ahora no me acuerdo si es en Egipto o en la India. Ves, una barbaridad capaz. Que la vaca es sagrada. ¿Dónde es que la vaca es sagrada? Sí, la India. En la India. Bueno, no sé, acá, no sé, hace 20 años atrás alguien mató a una vaca. Bueno, no era tan dramático. Hoy ya hay más conciencia de esto. En la India es una tragedia, a lo mejor, para una persona. Entonces, cómo la cultura también influye y el ambiente y el medio, el estilo de vida. ¿Y viste este sector donde las ratas son sagradas? No, ¿dónde? También en la India las ratas son sagradas. Y que te salga una rata es lo mejor que te puede pasar. Entonces, imagínate, ese es un ejemplo clarísimo hoy en la actualidad. Claro, claro. Y yo salgo corriendo. Bueno, vos sabés que acá en la Fundación Favoloro, uno de los docentes en su momento daba hablando de una tesis y qué sé yo. Me dijo, ¿por qué no haces un experimento en ratas con la memoria? Y yo dije, ¡ni loca! Aparte, entonces, toda mi vida no me importa trabajar con ratas. Yo ya quiero ir a la neurociencia aplicada. Claro. Sí, claro. Pero las queridas ratas, bueno, gracias a las ratas tenemos todo esto en neurociencias también. Porque nosotros vamos a estudiar el cerebro. ¿Cerebro humano? Sí, sí. Es post-mortem. No podemos meternos con la gente. En algunos casos, nada más, en algunas intervenciones quirúrgicas, porque viste que no hace falta anestesiar, el cerebro no siente. Entonces, hay operaciones que hay que hacerlas con el paciente despierto. Si yo quiero ver si cuando esta operación mueve la mano, se le dice, bueno, mire, lo vamos a dormir, le vamos a cortar, le vamos a ruchar la capa del cráneo. Pero bueno, esto que vos decís, sí, es cierto. Es la interpretación de la realidad. Ahora, desmistificame algo, o a ver si cuánto tiene todavía de vigencia este famoso número 21. Viste que en neurociencias como que se aplicó el número 21 de los 21 días, de que un hábito se modifica los 21 días. Hoy, ¿qué vigencia tiene o qué veracidad tiene? No, bueno, eso también 21 días, 40 días, lo trabajaba ya en sufismo, los históricos trabajaban. Esto tiene que ver con, depende de la plasticidad de cada uno. Uno le puede llevar 21 días y otro le puede llevar 15 días. Lo que yo te decía, cambiar circuitos neuronales. Si yo tengo el hábito de arrancarme los pelos, hay personas como las ves que están arrancándose por el quiero dejar ese hábito, tengo, como no se olvida, tengo que decir que voy a hacer esto, voy a frotar las manos. Entonces, cada vez que voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, hasta que el peso sináptico, o sea, supongamos que estos fueran 10 neuronas que se ponen en juego, la 2, la 4 y la 6. Porque cada vez que yo hago otro, se encienden la 2, la 4 y la 6. Entonces yo digo, no, lo voy a reemplazar por esto, ¿no? Por la 2, la 5 y la 8. Entonces, hasta que el circuito, porque hablamos del circuito, hasta que el circuito 2, 5 y 8 tenga más peso, se llama peso sináptico, que el anterior. Y eso es lo que a cada uno le lleve. Por supuesto, no será un día, pero hay personas que son, tienen más plasticidad que otras. Claro, claro, exacto. Por eso me gustaba desmitir, porque bueno, yo entiendo que a veces se utilice como generalizado ese número que se estableció y que se puso, ¿no? Y que la neurociencia siempre estuvo como detrás. Digo, pero me parece que ya estamos en condiciones de un poco desmitificar eso también. Porque en definitiva es el proceso individual, es como decías vos al principio, es el autoconocimiento. Quizás yo no iré por los 21 y no tengo por qué deprimirme porque si el otro lo consiguió en 15 días y yo voy por el día 40 y no estoy lográndolo. Porque está bueno también, ¿no? No, y esto es como decir, capaz que hay gente que se estresa si voy un día haciendo esto. No, hacelo, cuando te salga, te salga. Claro. No nos pueden decir desde afuera cómo es el proceso de adentro de cada uno, ¿no? Sí. Sí, 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 coincido. Yo coincido plenamente con todo esto pero porque me seduce mucho esto de la parte tuya de la investigación constante y cómo en algún punto, y acá quiero llegar, es la neurociencia como que revela, ¿no? Estos intricados procesos, ¿no? Que tiene la mente con el cuerpo, pero a su vez podemos decir que hay conocimientos ancestrales que incluso pueden como colaborar con esta neuroplasticidad o para generar nuevas hormonas, por ejemplo, mindfulness, el ayurveda, la meditación, o sea, estamos hablando de cosas que pasaron o técnicas de mudra que se hicieron desde hace 7.000 o 10.000 años atrás, Silvia, y sin embargo hoy en la actualidad como que pueden comprobar lo que la ciencia va demostrando, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de cosas que se hicieron de la neurociencia es maravilloso y genial, siempre digo tus preguntas, Lorena, o los temas que traes, porque la neurociencia lo que hace es dar cuenta, yo estoy hablando de los estoicos, que la neurociencia es la vida del asentimiento, la rendición, la entrega, moverse en cámara lenta para cambiar hábitos, el trabajo de los hábitos, entonces la neurociencia lo que hace es dar cuenta de estos conocimientos ancestrales, y después yo pensé que irás por el lado más del sistema familiar, también la neuroplasticidad y muchas cuestiones también vienen de los cerebros que nos precedieron, ¿no? Esto a mí me parece, bueno, yo trabajo mucho con trauma transgeneracional, entonces hay mucho de la, bueno, fíjate que una mujer cuando está embarazada afecta a su peto con sus experiencias siete años atrás, lo que esa mujer que se embaraza hoy vivió siete años antes afecta al bebé, entonces fíjate también el legado, pero también la neuroplasticidad, los campos de resonancia, qué sé yo, haber tenido padres médicos, abuelos médicos, eso ya está flotando en el ambiente, entonces yo soy muy amiga de también tomar los atributos que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Y después por excelencia la filosofía de Hellinger es neurociencia aplicada, de dejarse llevar por el espíritu, el asentimiento, ¿no? No, fíjate lo que dice las cosas, ¿no? Más allá del conflicto, ¿no? Cuando habla de, más allá de, en el libro este del conflicto, ¿no? Que habla él, las cosas no son ni buenas ni malas, ¿no? Dependen de cómo interpretamos nosotros, o nuestra familia, nuestro sistema, nuestra conciencia personal. Tal cual. Así que, bueno, es todo, y con tela y después trabajar por ese hábito. Tal cual. Igual, nos deja de ser una invitación al reformular el decir, ¿no? Porque, primero nos invita a no ser tan reactivos en algún punto, empezar como, a esto contasta 10 antes de responder algo, ¿no? Ese famoso contasta 10, yo creo que tiene una, ahí tiene una capacidad de síntesis maravillosa, ese contasta 10 que parece tan simple, pero sin embargo guarda tanta información eso, ¿no? Contasta 10 antes de responder. Y digo, reformula, nos ayuda a reformular. ¿A qué te digo? Antes por ahí yo decía, mira, no tengo ganas, qué sé yo, hoy puedo decir, te agradezco la invitación que me estás haciendo, pero en este momento decido otra cosa, no sé, viste que pareciera que también ayuda el diálogo, saber de esto, ¿no? Los colabores tener una comunicación más armoniosa incluso. Totalmente, totalmente, mira, primero, que cuando escucharme eso a mí misma, eso me da una información y una reacción al cerebro y al cuerpo. Sí. Mi cuerpo reacciona cuando yo me escucho. Yo el otro día estaba poniendo en un vivo un ejemplo y quería poner el ejemplo del año en que Colón llegó a América, ¿no? Entonces dije, realmente me equivoqué, dije 1992 y al toque dije 1492. Esa corrección me la hice al momento porque tengo un montón de corteza asociada y un montón de cuestiones que se me activan en ese momento para asociar. Pero no siempre pasa de esta manera, no siempre yo tengo esta plasticidad, tengo esta capacidad lo que hay que hacer y quiero retomar también lo que vos dijiste del mindfulness. Sí. Esto, estas técnicas que a mí me hacen parar, que a mí me hacen parar, me hacen frenar. Yo digo, hoy con que termina el vivo, ¿no? Y vos repetiste y hiciste mucho hincapié en el contaste a 10. Con que una persona diga, la próxima vez a lo que dice Lorena, ¿cuánto hasta 10? Es un montón. Sí. Es un montón. Pero es un montón incorporarlo también, ¿eh? Ténganse paciencia por sobre todo. Olvidate, nosotros podemos comentarlo, pero porque tal vez en nuestro cotidiano es parte de nuestra vida también esto, pero digo, ténganse muchísima paciencia también, ¿eh? No decaigan, ¿no? No decaigan, porque todos somos capaces de lograrlo. Sí, Silvia, claro, sí. Me imagino el ABC de tus consultas. ¿Vos tenés, por ejemplo, el podio del primero, segundo y tercero? Que evidentemente, ¿no? A veces uno reúne, como, bueno, la gente en este momento me está consultando mucho por esta situación. O yo estoy recibiendo consultas por esta situación. Hay como un ABC. Lo que pasa es que mi consulta está amplia, porque estoy como psicóloga, está amplia. Como consteladora, como docente acá. Entonces, sí, a mí me encantó desde el día uno, desde que me recibe psicóloga, trabajar con trauma. Y como me especializo tanto en trauma y tomo tanta formación en trauma, quizás bien, directamente, quiero trabajar trauma con vos. Quizás eso, como un podio, ¿no? Y constelar la enfermedad, constelar la salud, sobre todo con esto, ¿no? Que te decía, como te decía antes, un talk o de un tema, si vos constelás, pero tu cuerpo sigue teniendo este hábito de los pelitos. Entonces, no es que constele magia, constele libero y hasta termino ahí capaz, ¿no? Porque yo he visto maravillas en las constelaciones, maravillas, pero otras veces hay destinos más difíciles y otras veces hay hábitos que hay que trabajar. Sí, sí. Hay que salir y decir, bueno, ahora, como vos de 50 hasta 10, porque yo estaba en la lealtad inconsciente con el trauma o con la emoción, o con la migra la grande de todos mis ancestros, porque vengo de una familia que estuvo, no sé, mucha tragedia. Entonces, ahora consteló, lo libero, tengo que empezar a contar hasta 10. ¿Sabes qué es? Qué vale. Saber abortar el periodo refractario. Hay que aprender eso y esa manera es escuchando el cuerpo o mindfulness, medicación, observador interno. Yo trabajo mucho con el observador interno. Ahí voy a abortar el secuestro migdaleno cuando aprendo a escuchar mi cuerpo. Entonces, ya sé que digo, uy, porque viste que primero pasa por el cuerpo y después llega la corteza, que es donde me doy cuenta. Entonces, cuando siento algo en el cuerpo, ya empiezo a decir, ah, cuando siento esto y la que se está preparando mi cuerpo, ahí se viene una, entonces, freno porque acá me va a agarrar. Poder identificar antes que despegue el avión. Porque una vez que despega, no, o sea, es que no hay vuelta. No hay vuelta. Sí. Este fin de semana hablaba con alguien que identifica que tuvo un secuestro amigdalar y hay partes enteras del hecho que no puede recordar. ¿Por qué? Porque cuando estoy en secuestro amigdaleno, el hipocampo también, que es el de la memoria, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, también actúa. Pero son vivillos, como yo estoy, frente a una alerta que tengo que salvar mi vida, porque acordate que no vivo igual que una sirena, estoy desalerta. La única información que me va a traer el hipocampo es la que justifica mi creencia. Entonces, yo creo que el otro es malo, me dice algo malo, el hipocampo me va a traer todas las veces que el otro me falló. Y cinco años más tarde si no fue tan grave, ¿no? Pero bueno, estabas en un secuestro amigdaleno. Eso es fundamental. En una discusión entre dos personas fuertes, sus cerebros van a traer toda la información a cada uno que justifica lo que están diciendo. Entonces, eso es lo que dice Hellinger, ¿no? Que descubre esta manera maravillosa de tomar a los padres, pero en todo sentido, es esto de mirar desde muy, muy arriba, ¿no? Desde otro lugar lo que está pasando. Así que yo creo que es autoconocimiento, es tener esta chance. Pero mirá que, fíjate que estamos conversando acerca de lo que son las constelaciones y empezamos con la neurociencia y vos sos una gran experta en lo que es trauma y en algún punto es así, viste que hay una conexión con todo, con todo. ¿Y qué crees que, vos decías el tema del descanso, ¿no? Que esta es una epidemia que hace tanto que uno ya está instalada que uno no le presta mucha atención a eso. La cotidianidad, o al menos me quiero focalizar en lo que es la urbe, la cotidianidad hace que estemos como mucho más tiempo siempre despiertos y no descansando. Esa sería una de las cuestiones que nosotros tendremos que reformular también esto del descanso, ¿no? De poder descansar bien y qué otras cosas hacemos en lo cotidiano que no estaría colaborando con nuestra neuroplasticidad. Ajá, bien. Bueno, primero lo que dijiste es básico. Una persona que no duerme no tiene chance para nada y dos noches sin dormir la tercera mata a alguien. Entonces el sueño es prioritario. Los horarios del sueño también dentro de todo respetar el ciclo circadiano. Y después te diría esto, ¿no? Poder empezar a desdramatizar en estado de presencia. Nosotros creemos que no es fácil, pero no es sencillo estar cuando me lavo el pelo lavándome el pelo. Eso nos va a ayudar un montón a bajar el estrés porque no va a estar pensando qué hago después, qué hago mañana, qué hago pasado, qué hago ahora, qué hago después, ¿no? Después la alimentación porque la microbiota, o sea, para que yo pueda fijar la memoria y todo esto, hay unos moduladores y receptores que se tienen que generar y que se generan en el intestino. Entonces la alimentación tiene que ser para todos los bichitos que tenemos. Y esto, bueno, acá yo sé que hay muchos partidos sobre esto y no son ni buenos ni malos para mí. Yo soy amiga de alimentar a toda la... López Rossetti me estoy formando con él ahora, me encanta como lo dice, ¿no? O sea, hay que alimentarlos a todos, a todas las mascotas. Entonces la alimentación tiene que ser muy amplia. Mira. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, no incorporar tóxicos y otra cosa. Salir de la queja, salir de la crítica. Esto que vos decías antes, ¿no? Ser compasivo al hablar, cuando le digo al otro no puedo ir porque no sé qué. Bueno, esto, ser compasivo porque todo me lo escucho. Y bueno, el nivel del ser determina la vida, ¿no? Si yo estoy una cosa compasiva voy a atraer a personas que estén en ese nivel. Si yo estoy en la queja, se me van a juntar todos los que quieran. Eso es lo que tiene, ¿ves qué lindo lo que mencionás? Eso es lo que tiene, eso es un regalo que no lo vas a poder saborear hasta que realmente no esté el compromiso genuino con uno. Porque uno dice, bueno, bueno, porque me, porque me, porque me. Pero el trabajo es tan personal, realmente. Este es un camino tan, tan, tan de uno que claramente se va a dar el regalo en el momento que esté transitando ese nuevo camino o esa posibilidad nueva que se dé una y otra vez a pesar de que dé un paso adelante y cinco atrás, no importa. Pero es tanto y esto, y acá vos me vas a dar la comprobación si a la gente, no es mi caso, pero que si a la gente le gusta escuchar que está comprobado científicamente, ahí lo estás diciendo. Cambias vos, cambia tu entorno porque justamente se está haciendo un nuevo engranaje y se está haciendo todo un campo nuevo. Entonces, imaginate que eso es un regalo que vas a obtener, ¿no? Porque no lo podés saborear hasta que no lo vayas a transitar, eso es la realidad, no lo vas a poder ver hasta que vos no vayas modificando esa realidad personal. Pero claramente está ahí, es como decir, no vas a resonar más que como estés en ese momento, para bien o para mal, estamos hablando de que sea para bien, no en beneficio, pero ese es el regalo que por ahí todavía muchos se lo estarían perdiendo, pero por el hecho de por ahí estar bien intencionados pero todavía no llamándose a la acción. Porque viste que están en esos dos caminitos. Yo quiero pasar la bomba, yo quiero, 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 quiero. Bueno, nada, hay esto, 400 milisegundos, o sea, para llamarse a la acción. Qué genial como lo dijiste, me encantó. Claro, pero llamémonos, que llegue a la corteza esto, que me quede claro lo que vos acabas de decir, ¿no? Que hay que hacer un proceso. Sí, a ver, si a mí me costó tanto peso sináptico recordar, no sé cuánto, el año en que llegó Colón o lo que sea, imagínate para estar en el asentimiento, para no criticar, para no juzgar, hay que hacer un proceso de, y me voy a equivocar, y me voy a equivocar, pero lleva su tiempo, porque esto se trabaja en el tiempo. Es una de las, una de los sesgos que tiene la memoria es la temporalidad. Entonces, es maravilloso también lo que decís, mira, si hubiera algo mágico, todo lo hubiéramos probado. Entonces yo no estaría hablando de esto, ni me dedicaría a esto, yo trato de dedicarme a lo que sirve. Entonces, yo entiendo que las cosas son con procesos, sí que puede haber milagros, los puede haber, pero bueno, no es lo que ve, cero incabunda, y que después, si me quiero arreglar los dientes, tengo que ir a la ortodoncia, porque por más que constren, no se me van a correr los dientes, y yo soy un amante de las constelaciones y la filosofía de Hellinger, pero para liberar lo que hay que liberar, pero yo no pretendo que me resuelva, el otro día nos fue una paciente que quería constelar algo que, no me acuerdo, pero nos reímos tanto porque era como una hinchazón del dedo y te agarraste la puerta, y la hinchazón está al servicio de cuidarte, a ver, ¿cómo se constelaba esa pavada, no? Para pacientes de confianza, lo quiero aclarar, entonces, ¿qué me estás diciendo? Sí, ¿no? Sí, y hay un detalle que quizás también lo percibís en tus consultas en general, en todas las tareas estas. El tema que, y esto, vamos a ser honestos, no sabemos ni respirar, yo entiendo que respiramos para vivir, ¿eh? Pero estamos todo el tiempo como que cortito, ¿viste? Respiramos cortito, ni siquiera respiramos, y con todo lo que puede colaborar también una oxigenación, no sé si eso también va para nuestra cabeza, todo eso, seguro que sí. Es de todo el tema de neurociencia, Lorena, vos. Es, es el, es un curso entero la respiración. Tremendo. Es maravilloso lo que vos acabas de decir, porque hasta cambio, es que lo, la solución es sencilla, es tan sencilla que la hacemos difícil porque no lo podemos crear. Ahí está el tema, ¿no? Claro. Yo quiero decir una cosita por ahí, Lorena, algo que vos dijiste, ¿no? que para la gente y que esto es verdad, para la gente es muy importante cuando sí se está demostrado científicamente. Sí, sí, debo decirlo porque, sí, no es mi caso, ¿eh? Yo no estaría criticando. No, pero hay que tener mucho cuidado porque por ahí vos lees, la gente lee una revista y te dicen, investigaciones demuestran. A mí hoy no me dice nada eso. A ver, ¿dónde está el paper? Sí. A ver, por supuesto que si yo tengo un médico y confío hoy me dice, se demuestra científicamente ha demostrado que ahora el omega-3, bárbaro, me dice mi médico, no voy a estar investigando todo. Bueno, yo me diciendo que soy investigador bastante, pero, porque yo trabajo mucho con medicina y el estrés, ¿no? Entonces, yo averiguo muy bien antes de poner un aminoácido, que es comida, digamos, tomar un aminoácido que es comida, yo averiguo, bueno, a ver cómo se pone un tiroides esto. Y busco los papers y entonces tengo una amiga consulta en la clínica Mayo, la otra. Es que es muy importante esto, ¿no? De poder chequear, bueno, si me dicen que está, a ver cómo, dónde, ¿no? Y esto en un montón de otras ciencias y no ciencias, también otro tipo de aplicaciones, ¿no? Sí. Porque hoy las redes son maravillosas, lo que vos haces, las redes son maravillosas porque vos me estás mirando la posibilidad de difundir y divulgar lo que yo hago y capaz que alguien termine el vivo y cuenta hasta 10 y es un montón. Entonces, las redes sociales tienen que estar al servicio de divulgar esto y demás, pero también a veces están las redes sociales para difundir cosas que no son tan reales. ¿no? Estas cosas cuánticas. Entonces, bueno, estarán el adulto de cada uno también poder investigar, poder chequear. La ciencia no da cuenta de todo, ¿no? No también no podemos demostrar científicamente las constelaciones puntualmente. Sí podemos demostrar algunos aspectos científicamente la filosofía de Geliner. Nos falta un montón que yo creo que ya va a llegar, ¿eh? Ya va a llegar poder verla porque hay un ahora un especialista en trauma que yo hace poco terminó un curso con él, Mario Salvador, se llama, que tiene una expresión de la transmisión del trauma transgeneracional que es impactante porque lo presenta desde la ciencia, ¿no? Y te habla del fantasma, del muerto que vive en vos. Entonces, eso hoy ya se puede demostrar y ya lo decía también mucho atrás, Virginia Satir, Abraham, María Torok, bueno, eso lo estudiamos los psicólogos quizás, de lo transgeneracional. Pero bueno, quería decir esto de chequear, ¿no? ¿Quién lo dice? Sí, sí, tal cual, coincido. Sí, y aparte te da mucho, eso te hace soberano, ¿viste? Porque no me gusta usar la palabra empoderar, porque por ahí la compumente te lleva a otro lado, entonces no es el caso. Entonces, le digo la compumente porque me encanta. Entonces, digo, esto de ser soberano de uno también tiene que ver. Sí. Sí, se había como gelado un poquito, ya está, por lo menos, ya está. Digo, ser soberano y también asumir esa responsabilidad como adulto y averiguar y está bueno, eso me gusta también. Ahora, qué interesante, me dije la compumente y oíme, ¿esta compumente puede entonces reformar un archivo viejo? Yo le puedo incorporar nueva información para que cuando yo se la incorpore... Lorena. Ah. Yo me voy, me voy. No, pero es que, no es que, no, al contrario, no es que te vas. Tocas puntos que son fundantes en el trabajo de la neurociencia. Terrible. En la memoria, bueno, vos dijiste, tiene que ver con los sesgos de la memoria, que lo vamos a ver ahora el 16, es eso. Qué lindo, el 19. Contame el 19, Cifia. Sí. ¿Qué emo? Si no, arranca un encuentro online también para empezar a impregnarnos con toda esta información, ¿no? Sí, sí, que los espero, estamos a dos días, se pueden anotar todo, esto está todo en manera fácil, bueno, mucho más profunda. Bueno, he de hablar de los sesgos de la memoria. Buenísimo. Bueno, primero que esto de los archivos, se están haciendo muchos experimentos con computadora hoy sobre tratar de hacer un cerebro computadora, que se puede parecer un montón a nosotros, puede resolvernos un montón, pero nunca me voy a poder reemplazar porque la computadora no tiene emoción. Este es el circuito para arriba y para abajo, pero bueno, entonces, si yo guardo un archivo, cinco años más tarde lo saco, ese archivo, ese archivo ya está, no sale como la computadora igual, guardé un Word, lo abro cinco años, o un Excel, lo abro y está igual, no, lo único que yo voy a sacar igual son los datos, en qué año nació mi papá, pero el episodio nunca lo voy a sacar igual, el episodio lo voy a ir, pero tiene sesgo en la memoria, entonces, ¿dónde? Hay algo que se llama una memoria proactiva, etcétera, que nuevos circuitos inhiben los anteriores y otros que los mismos viejos inhiben otros viejos, pero esto es más complejo, pero esto que dijiste, cuando dijiste, compumente también me llama la atención, se está haciendo muchísimo, ¿sí? ¿Qué? Sí. Genial, y hay otro, contame, mira, me quedó, después yo pensaba, Dios mío, ¿lo toco este tema o no? Hay uno que mencionás tanto, aparte quiero invitar a todos a que te sigan a través de tus redes, porque sos muy generosa con lo que compartís, tenés tantos, tenés tantas facetas de Silvia Yurman que cada uno puede ir, bueno, en este caso, si quieren abordar la parte del trauma, como dijo ella, el diagrama, que no mencionamos, toda la parte de neurociencia, incluso, y constelaciones, ¿no? Entonces cada uno puede ver, ver dónde le vibra o dónde se siente más a gusto en cualquiera de esas áreas. Mencionabas algo en particular que es genial, que es el síndrome de aniversario, y me pareció tan increíble, oh, eso dije, eso es genial, eso es maravilloso, lo que me asusta. Sí. Sí. Me encanta, me encanta primero que yo empecé a estudiar a Ana Ancelín cuando ella estaba ya sacando uno de sus segundos libros, entonces yo estuve muy cerca de ella en este punto, ¿no? Qué barba. Entonces mamé mucho la forma, y aparte sé lo que me gustaba de Ana Ancelín también, que es la autora de Ailes Ancestros, es que ella era era psicoanalista, médica, muy rígido, y su esposo era estadista, o sea, que era un puro método científico, y me gustaba porque yo sabía que ella hablaba con conocimiento de causa, después yo le hablaba otras, como las constelaciones, y ella demuestra tan bien, ¿no? El síndrome de aniversario, pero que es impresionante cómo en el ADN, cómo en el ADN llevamos esta información de nuestros ancestros. Bueno, para otro vivo, me encanta, totalmente, sí, ¿con qué se va a encontrar la gente que es abierto? Digo, la gente no tiene que tener una preparación previa, ¿no? De un conocimiento previa para sumarte, el día 19, es ahora, falta nada. claro, yo recién me di cuenta, es pasado mañana, sí, es abierto al público, es neurociencia para todos, es abierto al público en general, no requiere ningún tipo de experiencia, nada, lo voy a presentar, o sea, el objetivo es lo que estamos haciendo hoy con vos, ¿no? Por lo menos me quedo y cuento hasta 10, es que me sirva para el autoconocimiento, ahí alguien escribió que tomó el otro que viene en el otro curso que viene en el enero y escribió que le sirvió para identificar el secuestro amigdalino, esta es la idea, que yo tome conciencia, voy a hablar de la identidad, cómo se forma la identidad, mi identidad, la de los otros en mí, cómo los percibo, ay, acá me salió algo, no importa, bueno, vamos a hablar de memoria, de los tipos de memoria, cómo olvidar, bueno, los temas son un montón, claro, así que, bueno, estoy muy contenta, es algo que a mí me encanta, bastante personas, hay inscritas, bastante, bastantes, y son dos encuentros, Silvia, sí, sí, son dos encuentros, el 19 y el 26, online de dos horas y media, comienza a las seis de la tarde, ahora Argentina, perfecto, más que nada para los usos horarios de otros países, para que estén ahí también, igualmente, insisto, vayan al Instagram, vayan al perfil de Silvia, que ahí los van a direccionar, también van a ver todo lo que tiene, en cuanto a lo que propone estos encuentros online, y también, bueno, como les digo, la frecuencia nos va a ir llevando a otras áreas, que también quieran abordar, aunque el punto es uno, conocer la divinidad de uno, conocer lo maravilloso que somos, en un montón de aspectos, en todos, realmente, y que otra cosa, y acá permíteme algo esotérico, si se quiere, que si estamos acá, es porque elegimos estar acá. Claro, pero bueno, esto que vos decís esotérico, para mí es, es eso más grande, mirá, lo vuelvo con la neurociencia, pero con esto termino, mira, hay un debate hoy, que me encanta, en las neurociencias, un debate muy fuerte, Damacio, Damacio, Damacio es un padre de la neurociencia, pero él dice que la conciencia está adentro, es como una creación de nuestra materia, pero está Tononi, que es otro neurocientífico que existe en el módulo anterior, que él demostró que la conciencia está afuera, lo que decía Garia, entonces nosotros conectamos con algo más grande, entonces eso que hoy parece esotérico, no, bueno, yo adhiero totalmente a lo que vos decís, yo sé que hay algo más grande que a mí me conduce, que quiere que esté acá, y que yo puedo elegir la variable o no, de transitar, pero es por eso, gracias por esto último que dijiste, Lorena, a mí me encanta. No, es muy enriquecedor, yo creo que para todos aportó algo maravilloso, siempre digo, si en este momento, que es santo, si lo considero, y que es correcto y perfecto, cada uno queda con una impronta, queda impregnado con algo que los educa, a seguir evolucionando, desde donde desee, desde donde quiera, porque esa es la libertad de cada uno, cada uno decide hacia dónde quiere avanzar, ya está hecho, el camino está hecho, y ya está la labor hecha, la semilla está plantada, lo que tiene de importante, es que cada uno despierte, eso que tiene internamente, y que las cosas buenas no les pasa a los otros, ¿eh? No, el compromiso genuino con uno mismo nos puede pasar a todos por igual. Nos pasa lo que buscamos de alguna manera, ¿no? Sí. Y lo que viene conviene, así es. Ahí va. ¿Y por qué conviene? Porque viene, y bueno. Tal cual. Recuerden, 19 de junio, pueden todavía vincularse, porque es un encuentro online, de dos horas y media, 19 de junio, 26 negocios, aplicada, abierto a todos, no necesitan ninguna, ninguna experiencia previa, ni un conocimiento previo, porque acá se van a impregnar con toda esta información maravillosa de la mano de Silvia Yurman. Un placer, Silvia, esta es tu casa, ya sabes. Gracias, Lorena, muy agradecida por esta invitación, siempre es un placer, y es de mucho crecimiento compartir con vos, gracias. Un placer, nos vemos pronto, Silvia, hasta la próxima. Gracias, Adiós.